David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil, confió en que los próximos días la tormenta tropical Cristóbal se degrada a depresión tropical. Actualmente, Cristóbal se encuentra a 27 kilómetros de Bacalán, Tabasco, y registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y produce rachas de 85 kilómetros por hora. El fenómeno natural se desplaza a 4 kilómetros por hora, por lo que seguirá generando lluvias torrenciales. De acuerdo con datos del gobierno federal, este sistema ciclónico pone en riesgo a 7 millones de habitantes por la cantidad de agua que descargará en los estados del sureste de México. Hasta el momento, una persona ha muerto debido a las rachas de viento en el municipio de San Cristóbal, en Chiapas.